Muchas noches empezamos este espacio informándole, y usted lo sabe, de un nuevo secuestro, del aumento en las cifras de delitos, del robo que quedó registrado gracias a una cámara. Esta noche me da gusto empezar con una historia diferente. Es la de un municipio donde desde hace años no secuestran a nadie. Donde la población denuncia confiada en sus autoridades. Donde los policías, por falta de costumbre, no dejan de asustarse cuando tienen que detener a alguien. Es Santiago Ixcuintla, en Nayarit. Y este es un trabajo de Óscar Hernández. Santiago Ixcuintla es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit. Se ubica a 60 kilómetros de Tepic, la capital del estado. La agricultura y el comercio son sus principales actividades económicas. Tiene una población superior a los 100 mil habitantes, y para protegerlos trabajan 140 policías. El último secuestro en esta ciudad ocurrió hace más de seis años. Levantaron a una muchacha, la llevan secuestrada. Para eso, nosotros ya estábamos cerca del Cerezo. Ahí fue donde los topamos y detuvimos a tres personas. Bueno, dentro de lo que cabe, como no estamos impuestos a eso, todavía hasta asustados, vaya. La estrategia para bajar los homicidios intencionales y secuestros a tasa cero se sustenta en las denuncias de la población y el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridades. La gente habla mucho a la radio y denuncia. E incluso a veces nosotros vamos en recorrido y las vamos escuchando porque, a ver si hay algún reporte. Como siempre, justo que nos pueda acompañar en una emisión más, el teléfono camina como siempre abierto, disponible, para atender aquella que está la denuncia o sugerencia. Y te pongo un ejemplo que ocurrió hace aproximadamente 15 días. A una persona le robó su motocicleta en el mercado municipal, lo dijo aquí al aire, y nos llama una persona de colonias. Por aquí acaba de pasar, por aquí acaba de pasar el ratero, aquí lleva la moto, y logramos que la autoridad se movilizara. De igual manera, el particular, el interesado, y debo decirte que la motocicleta se logró recuperar y se detuvo a la persona. Superar las diferencias políticas en materia de seguridad pública es otro logro. Aquí se trabaja con la policía municipal, con la policía Nayarit, que es la estatal, y con la investigadora. No hay hostigamientos, no hay amenazas. Esto ayuda a que un policía pueda trabajar mejor. Se ha trabajado en conjunto el municipio de Santiago con el gobierno del estado, entonces por ahí se hizo ya una relación de mando único. Yo insisto que es prácticamente la cuestión de la política interna que se ha hecho, no lo más desde el estado, sino el municipio y la ciudadanía, haciendo sus denuncias. La principal preocupación de habitantes y autoridades en materia de combate al delito es el robo de vehículo y a casa a habitación. En 2015 se robaron 33 vehículos. De enero a septiembre de este año, 19. En lo referente a robo a casa a habitación, en 2015 se denunciaron 26 casos. De enero a septiembre de 2016, 14. Gobiernos y comunidades deberíamos todos aprender de este caso. ¿Y qué es lo que vimos? Acuerdo entre partidos políticos, no en disputa, y por otra parte esta confianza de la ciudadanía que participa y denuncia.